Bienvenidos a un nuevo video para Oveja Tech. El día de hoy vamos a aprender a cómo aumentar o disminuir el brillo en la pantalla de mi computadora. Este es un video muy cortito pero también súper fácil y rápido. Lo primero que yo voy a hacer es irme a Inicio, lo selecciono, y luego me voy a ir a la opción que dice Configuración, en donde está la tuerquita. Me doy clic, vemos que me abre una pantalla, voy a seleccionar la primera opción que dice Sistema. Y ahora automáticamente me aparece en pantalla, ¿no? Como vemos en la parte izquierda la primera opción es Pantalla, entonces es por eso que automáticamente ya me aparece esta opción, Pantalla. Ahora vemos que aquí dice Brillo y Color. Aquí en el Brillo y Color aquí va a estar la intensidad que tú quieres que sea el brillo en tu pantalla, ¿no? Vamos a activarlo, lo voy a dar clic aquí donde vemos que dice Luz Nocturna, voy a activarlo, y ahora me voy a ir a Configuración de Luz Nocturna. Lo doy clic, y aquí en donde dice Intensidad vamos a ir probando la intensidad hasta donde queremos que llegue nuestra pantalla. Esto ya es de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta que la pantalla sea muy brillosa, entonces yo voy a ir configurando, ¿no? Ojo, primero vean aquí la pantalla, como ven está una pantalla muy brillosa, entonces vamos a ir configurándolo. Va a ir bajando, como ven, ahí va bajando la pantalla, prácticamente es como si fuera un sepia o un marrón. Sigue bajando, ¿ven? Se dan cuenta, va bajando. Entonces, como yo no quiero tanto, lo voy a dejar en 70. Listo. Así es como se configura el brillo de la pantalla, pero ojo, también hay una opción en la configuración. Podemos establecer las horas, es decir, desde qué hora yo quiero que aparezca este tono, esta intensidad de brillo, y a qué hora quiero que se acabe. ¿Cómo lo voy a hacer? Nos vamos aquí en donde dice establecer horas, y aquí en activar, le voy a dar clic, y aquí me van a aparecer las horas y los minutos. Por ejemplo, yo quiero que sea desde las 8 de la noche, más o menos 8 y 45. Ya configure la hora de inicio, y ahora le doy clic, le doy en check, perdón. Luego en desactivar, ¿a qué hora yo quiero que se desactive? Por ejemplo, está bien a las 11 de la mañana, 11 y 45, ¿no? 11 y 15, mejor. Listo. A esa hora yo quiero que se desactive esta configuración de luz nocturna. Una vez que ya establecí la hora, le voy a dar check. Y listo, amigos. Es así como se configura la intensidad de la luz nocturna, así yo puedo activar o desactivar, y también yo puedo establecer horas. Y si yo me voy a una pantalla de Google Chrome, nos vamos a ir a una pantalla de Google Chrome, a una pantalla blanca, vemos que también no es muy alta la intensidad, obviamente porque ya lo bajé. Y bueno, amigos, es así como se regula la intensidad de mi pantalla. Además que esto es muy bueno porque nos protege nuestras vistas. Espero les haya gustado este video. No se olviden de darle like y de suscribirse a este canal. Adiós. Adiós.